Bueno, en otros temas le reportamos aquí que vecinos de la avenida Coxpa en la delegación Tlalpan denuncian que la zona se ha vuelto intranquila debido a la proliferación de bares y mire, este es un problema de verdad que estamos sufriendo los vecinos de Tlalpan, la proliferación de giros negros al amparo, por supuesto, de la corrupción de la delegación, además de una serie de lindezas de nuestros delegados. Bueno, pues es parte de lo que se está viviendo en Tlalpan. Aquí están las denuncias de los vecinos que hablan de inseguridad y de corrupción en la zona. Pues antes era tranquilo, ahora ya no tanto con tantos lugares de cervezas que han puesto. Es la preocupación de los vecinos de la avenida Coxpa en Tlalpan. Aseguran que en menos de cuatro meses esta zona ha dejado de ser tranquila. Nosotros estamos con la zozobra. No, ya no es como antes del sur. Pero si sale uno en la avenida, pues sí es mucho lío. Es borrachos, prefiero no salir. Dicen que su vecindario quedó muy lejos del lugar armónico que por muchos años presumió. Y falta poco para que esta zona se convierta en el antro a Coxpa, debido a la proliferación de bares. Casi al mismo tiempo se abrieron uno, luego les dio resultado, abrieron otro y otro y otro. Que aquí sí pudiera presumirse que la delegación ha estado permitiendo que se instalen este tipo de giros. Tan solo en el tramo de viaducto Tlalpan a la calle Club América, reportan la apertura de cuatro establecimientos en los que se expende alcohol. Las quejas son diversas. Hacen mucho relajo cuando están allá afuera, todo. Se comitan, se orinan en la pared y todo. Dificultad para estacionar los vehículos, ruido, riñas y consumo de alcohol en la vía pública también son una constante. La delincuencia también ha incrementado. En las noches, la calle más peligrosa para nosotros que donde han asaltado a la gente. Se han metido a las casas con circuitos cerrados, con alarmas, con todo. De acuerdo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, este tipo de negocios se han multiplicado en la delegación. Tenemos el problema que sobre avenida Insurgentes también han estado proliferando giros. Yo sí, aquí sí diría negros, porque en su caso son table dance y algunos otros, cosa que con anterioridad no se daba. Los vecinos dicen que recurrirán a todas las instancias para recuperar la tranquilidad en la zona. Que los quitaran, que volvieran a estar como estaba antes. Lo que vamos a hacer es solicitar a la delegación de Tlalpan, al Instituto de Verificación Administrativa, que hagamos un recorrido por la zona y que verifiquemos que cada uno de estos establecimientos mercantiles. Ana y Gallardo, Proyecto 40. Bueno, todo esto tiene que ver, por supuesto, con corrupción. No se entiende que proliferan este tipo de negocios, a veces en condiciones irregulares, sin la complacencia de las autoridades de la delegación Tlalpan, el señor Eugenio Chávez que encabeza esta delegación. Y que, bueno, pues usted puede ver la delegación totalmente abandonada en los principales servicios. Las calles del centro de Tlalpan están hechas un auténtico cochinero. Veíamos esto, ahí se veía un monumento que pusieron, una estatua que pusieron en la COXPA y transmisiones, que es una cosa rara, nadie sabe que es como una anciana, pero con un gusto totalmente, bueno, inexistente. No hay buen gusto para la urbanística en este caso. Y se agrede a los ciudadanos con eso y le aseguro que esa obra la cotizaron en cientos de miles de pesos. Así, así está la delegación Tlalpan. Y para darnos más detalles de cómo en esta zona sur de la ciudad, pues ha dejado de ser lo que se consideraba una de las zonas más tranquilas de la ciudad. Hoy está catalogada Tlalpan entre las delegaciones con mayores índices de violencia y de delitos. Se encuentran aquí en nuestro estudio, Vera Reyes y Rubén Flandes, ambos vecinos y activistas de la zona. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Gusto en recibirlos, Vera. Gracias, Agustín. Cuéntenos cuál es su opinión de lo que está pasando en esta zona de Tlalpan. Bueno, creo que se han cometido muchos excesos. Se ha violado muchísimo el uso de suelo. Los problemas no son solo en la COXPA insurgentes. También tenemos prolongación canal de Miramontes, canal de Miramontes. Y hasta en Huipulco encontramos ahora que no solo hay giros negros como establecimiento, sino también tenemos prostitución en la vía pública y que estos giros negros no cuentan con ningún tipo de licencia. Por supuesto, cuando se habla de que no tienen licencia, que no tienen uso de suelo, pues se habla de corrupción porque si no, no podrían operar. Y no es uno. Son muchos y en donde inclusive se encuentran frente a colegios, se encuentran frente al Colegio México Bachillerato. Los giros negros frente a escuelas. Claro, no cumplen ni siquiera la norma de que tienen que estar alejados 200 metros. Y esa irregularidad la vivimos diariamente y nos afecta. Nuestra calidad de vida como tlalpense se ha visto seriamente afectada. Por todo lo que conlleva, ¿no? Un giro negro trae, por supuesto, alcoholismo en la vía pública, como decían, una serie de faltas. Me contaban de un caso, nos contaba nuestro director de cámaras, Carlos Flores. Afuera del TEC de Monterrey, en esta zona también del sur, en la delegación Tlalpan, hay un bar que todas las vacaciones van y lo clausuran, en época de vacaciones. Pero nada más vuelven los alumnos a la escuela y lo abren. Y por supuesto ya sabe usted lo que se da ahí. Rubén, cuéntanos tu experiencia con todos. Es exactamente la misma situación de todos los que vivimos ahí. Tenemos un gran problema en cuanto a circulación por las noches, una gran inseguridad. Un gran problema porque inclusive, como están estos giros negros cerca de escuelas, vemos desgraciadamente que personas uniformadas de escuelas secundarias ingresan a los centros y se les permite el ingreso a los centros de este tipo de giros negros, uniformados de escuelas, a los niños. Y son chamacos que deben de tener no más de 15 o 16 años y que tenemos gran problema porque inclusive todo el problema que se realiza con ellos adentro y después que salen ellos afuera, también hay pleito, organizan arrancones, organizan problemas de peleas entre ellos y entre las muchachas, entre las mismas señoritas que asisten ahí, tienen problemas de agarrarse en plena vía pública. Las patrullas no nos escuchan. No atienden. Hablamos a la patrulla, se les dice que necesitamos ahí y rara vez ves una patrulla en la COXPA. Fíjate, estamos hablando de varias violaciones, ¿no? Decías tú los usos de suelo, para empezar, que no debiera permitirse el establecimiento de este tipo de lugares frente a escuelas. Luego, la venta de menores, la venta de alcohol a menores de edad. Así es. Algo que ya tuvimos una experiencia en la ciudad, el caso del News Divine. Así es. Y que seguramente, por desgracia, podría repetirse en algún antro de estos en Tlalpan. La proliferación de giros negros, ¿no? En Avenida Insurgentes, rumbo a la salida de Cuernavaca, no sé si usted ha pasado, pero ahí de repente empezaron a aparecer uno, otro, otro, otro. Hay varios table dance o lugares de este tipo que no era común que se establecieran ahí. Y uno no puede entender que les den el permiso si no hay de por medio, mire, billete para los delegados, ¿no? Para el delegado y para sus funcionarios. Estamos hablando de corrupción en la delegación Tlalpan. Y, bueno, no sé si podemos poner, Poncho, esta imagen. A mí, particularmente, este tema de las esculturas que ha puesto el delegado, que habla, ahí está, mire, ¿qué es eso? Yo le pregunto si esto mejora el paisaje urbano. Es una defesio. Es una defesio. Se supone que es una duenda. Un día pregunté a la gente de la delegación, me dijeron que era como una duende. Y dice uno, ¿qué es esto? O sea, uno pasa por ahí, esto no mejora el paisaje urbano. Pero, además, me contabas, Vera, que este tipo de esculturas que puso varias en la delegación... Fueron donadas. ¿Fueron donadas por quién? Fueron donadas por establecimientos... Comerciales. Por establecimientos comerciales. ¿De la plaza que está ahí enfrente? ¿Una plaza como se llama? De otros lugares también, con la finalidad de que pudiera haber alguna situación de beneficio para estos mismos centros. Establecimientos. O sea, ¿se supone que le sacó dinero a los comercios para hacer esto? Esto ni siquiera es de un artista conocido. Seguramente le costó dos pesos. Eso sí lo han de ver puesto oficialmente en miles de pesos para cubrir. El tema de verdad es delicado. Yo les agradezco a los dos que estén aquí que hagan la denuncia. No sé si alguno de los dos quiera apuntar algo más. Sí, que en estos giros negros no solo se consume alcohol, también se consumen otras sustancias. Y estas denuncias vienen desde hace muchos años. Inclusive el señor Carlos Simas, entre sus primeras acciones, promovió y coadyuvó con las autoridades federales y locales para que se clausuraran esos giros de los que usted hablaba hace un momento, que están en prolongación Canal de Miramontes y que ahora los vecinos están vendiendo sus propiedades porque se ven seriamente afectados. Y todos tenemos miedo de lo que pasa, ¿no? De que no sabes quiénes son estas personas. Los dueños, claro. Sí, hay uno que se llama La Chilanguita, que tiene un escándalo espantoso. El día viernes pueden ustedes pasar por ACOXPA y División del Norte y el escándalo se escucha en todos lados. No respetan absolutamente, bueno, ni el buen gusto, ninguna normatividad, ni siquiera lo más mínimo delante de niños, delante de todas las personas que vivimos ahí. Bueno, pues ahí está la denuncia. Vera, Rubén, Rubén Flandes, Vera Reyes, ambos, gracias por el valor de hacer la denuncia. Vamos a buscar al señor Eugenio Chávez, a ver si tiene algo que decir. Lo hemos buscado reiteradamente, pero aparte de todas estas irregularidades que se manejan en su delegación de la corrupción evidente, el señor ni siquiera se digna a veces hablar con la gente. No existe este delegado, no se le ve nunca. Así es que vamos a buscarlo, a ver si se digna venir a responder algunas de las inquietudes de los vecinos de su delegación. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias.